Bueno, realmente el haber ganado la provincia, nuestro gobierno, por más de 23 puntos sobre el frente de todos, realmente estamos muy gratificados por el resultado. Y estamos voto a voto con el segundo diputado, que está muy parejo el frente de todos con la izquierda, ¿no? En algunos lugares ha sorprendido, sobre todo en Capital, el resultado que tuvo y esto muestra algo no está bien en el frente de todos. A nivel nacional, por los resultados en todo el país y a nivel provincial, los resultados del frente de todos están demostrando que hay un rechazo hacia... Yo no soy palabra autorizada para hacer un análisis de una fuerza política, pero lo que uno escucha de amigos, de colegas, de la fuerza política del frente de todos, que no estaban conformes con la imposición de su representante. Y por ello el crecimiento de la izquierda, que ha crecido desde las PASO hasta hoy en 11.000 votos. Nosotros hemos crecido en 30.000 y el frente de todos no tuvo la mejoría que tuvimos el oficialismo y la izquierda, por un lado. Por el otro, haber ganado los tres municipios. Hoy el mapa de Jujuy es un mapa pintado de verde. ¿Por qué? Porque Jujuy es una provincia Jujuy-Verde y en toda la provincia se ha ganado. Hoy la Argentina nos necesita y la Argentina merece un hombre como Gerardo Morales que pudo demostrar que con gestión, con decisión, con trabajo y con apertura se pueden lograr los objetivos y transformar una realidad. El pueblo de Jujuy tiene que acompañar esta gestión y poder decir a la Argentina cómo vivimos hoy y cómo vivíamos hace seis años. Y qué hemos hecho los jujeños juntos, todos juntos, en una confluencia de fuerzas políticas, en un consenso, pudimos salir adelante. Y hoy Jujuy es lo que es. Así queremos proyectar este proyecto jujeño, el jujeño del encuentro, el jujeño del diálogo y el jujeño de marcar una política pública y marcar un norte, que es lo que hoy lamentablemente no tiene nuestro país.